Además de cortarle el camino en Roland Garros, su torneo predilecto, la lesión en la muñeca del tenista español Rafael Nadal también lo obligó a renunciar al torneo de Queens, el cual le serviría de preparación rumbo a Wimbledon. A través de su portal oficial, el certamen londinense detalló que la baja obedece a la necesidad de reposo que demanda la lesión del Mallorquin, quien de no haber frenado a tiempo su actividad, se hubiera desgarrado el tendón. Con la advertencia clara por parte de su equipo médico, el ex número uno del mundo optó por no disputar su encuentro de tercera ronda sobre la tierra batida de París y ahora canceló el ensayo en césped, poniendo en suspenso su asistencia a la catedral del tenis. Notimex.